Hola, buen día, bienvenidas a una emisión más, la número 9 de Play Chess Like a Girl, este espacio dedicado a la información, análisis y demás del ajedrez jugado por mujeres. Seguimos con esta información de la Olimpiada que acaba de terminar hace un par de días y hoy hablaremos de Georgia en segundo lugar, la medalla de plata de este acontecimiento. Ahí está el equipo georgiano y ahí está su desempeño. El equipo georgiano estuvo compuesto por dos jugadoras con el título de gran maestro absoluto y tres con el título de maestro internacional absoluto. Ahí está Nanak Sanitze, Nino Batziashvili, Lela Havakishvili, Melia Salomé y Meri Arabitze. Ahí se ve su desempeño. La mejor fue Nino Batziashvili, que es la chica que tenemos aquí. Y consiguió en esta ocasión la medalla de oro en el segundo tablero, que fue el mejor desempeño de toda la Olimpiada. Ahí el equipo georgiano. Bueno, yo recuerdo a, bueno, Nana Sanitze ganó tres partidas, perdió una y empató seis. Tiene su título de gran maestro desde 2008. Y en 2017 fue la campeona mundial de Blitz. En 2014 consiguió la medalla de oro al primer tablero. Nino Batziashvili, repito, en esta Olimpiada consiguió la medalla de oro en el segundo tablero al mejor desempeño, 7.5 de 10 partidas disputadas. Ella ha sido cuatro veces campeona de Georgia. Y ya tiene tiempo que está entre las 20 mejores jugadoras del mundo, al menos en cuestión de rating. También Javakishvili tiene título de maestro internacional absoluto. Hizo 7 de 10 y tendremos un poco más adelante en la partida del día el encuentro que disputó en contra del equipo B de India. Ya la veremos en un momento más. Melia Salomé, ella la recuerdo porque en 2013 nace su beba y a los pocos meses le detectan un problema en el corazón, motivo por el cual tiene que gastar mucho dinero para la operación. Esto fue un llamado a nivel internacional y se juntó el dinero y la niña sigue viva. Y por último, Mary Arabice, pues tiene una actuación bastante discreta. Ella consiguió apenas tres victorias, dos derrotas y dos empates para un desempeño de 4 de 7 partidas. Entonces, como se puede ver, básicamente la actuación recayó sobre los tres primeros tableros. Ahí está la historia a lo largo del tiempo, desde el año 2000. Georgia también es una invitada permanente a las medallas. Ahí está en el 2000, consiguió la medalla de plata en la Olimpiada de Estambul. Gana la medalla de oro en Dresden en 2008, en 2010. Consigue el bronce. De ahí no volvió a conseguir hasta 2018, que también consigue bronce. Y en 2022, empatada a puntos, pero por mejor desempate se lo llevó Ucrania. Y quedan en segundo lugar. Hay una gran, gran tradición del ajedrez en Georgia. Ahí tenemos en la imagen a este cuarteto fantástico que dominó el mundo del ajedrez mundial por más de 20 años, casi 25, hasta la llegada de las hermanas Polgar. En la imagen tenemos a Maya Chiburdanitze, a Nana Yosielani, a Nona Gaprendashvili y a Nana Yosielani. La que tiene en la cabeza el símbolo de la FIDE es Nana Alexandria. Y la que está en esta imagen acá, al final de esta imagen, es Nana Yosielani. Que aunque jugaban para la Unión Soviética y consiguieron muchas medallas de oro para este equipo, su país de origen es Georgia, donde hay una gran y larga tradición del ajedrez. Yo aprendí mucho con esta película. Creo que ya se puede ver en línea. Yo la vi en un festival de estos de la Cineteca que tenemos por acá en la ciudad de Querétaro. Gloria a la Reina, Glorido de Queen, donde hablan de estas cuatro mujeres. Gaprendashvili, Chiburdanitze, Yosielani y Alexandria. Vale la pena. Es bastante divertido. Es un documental hecho en Georgia. Se ve cuando reciben a Nona Gaprendashvili cuando consigue su título mundial. Y como hay una recepción inmensa, va en un tren y cada vez que hay una estación hay que detenerse. Y hay una multitud inmensa esperando al menos ver a la campeona mundial. Algún dato curioso, allá parte de la dote de una mujer en Georgia. Es un tablero de ajedrez. Entonces, como se puede advertir, tiene una grandísima tradición. Esta disciplina entre las personas que habitan en Georgia y en particular las mujeres. Estos equipos que fueron parte de lo que fue la Unión Soviética siguen manteniendo la hegemonía. Y como hemos visto en el cuadro, pues están ahí Ucrania, Rusia y también Georgia como parte del ajedrez femenino. Ya hablaremos más de esto. Hay una charla de Fernanda Solórzano. Es una crítica de cine que hace un par de años habló de esta película. A ver si puedo colocarles por ahí en la descripción del video. La recomendación de Fernanda Solórzano precisamente a Glory to the Queen. Pues bien, vamos a la partida del día. La partida del día se celebró entre esa jugadora que es Lela Havakishvili en contra de Soumya Swaminathan de India. Y al equipo B de India, recordemos que al ser la Olimpiada en India, tiene la posibilidad de registrar hasta tres equipos. Hasta tres equipos se pudieron registrar tanto en varones como en mujeres. Y este encuentro corresponde a la quinta ronda de la Olimpiada. De ahí lo gana, repito, Havakishvili, Havakishvili, tercer tablero. Ya lo dije, sí, cuatro veces campeona nacional de Georgia. Entonces, una jugadora bastante fuerte la que tuvo Georgia en su tercer tablero. Repito, con el título de maestro internacional absoluto. Esta partida es bastante larga, dura 50 jugadas. Entonces, no creo que valga la pena ver todo el encuentro. Pero es un análisis somero. Nos presenta que las negras ya tienen una gran ventaja de espacio. Si nos damos cuenta, aquí está lo que le conocen como la máquina o el cañón, dama y alfil apuntando hacia el roque blanco. Estas piezas tienen bastante actividad. El único que tiene poca actividad es este alfil, pero pronto va a salir por esta diagonal. Las torres están colocadas en línea semiabierta y una línea abierta. La dama ocupa una casilla central. El caballo también ocupa tanto una casilla central como un puesto de avanzada, que como está en el libro de St. Tulchess, para desarrollar un ataque es muy conveniente tener un puesto de avanzada, que es un lugar donde no hay peones que puedan estorbar a nuestra pieza. En este caso, el único peón cercano es este, pero este peón no puede alejar este caballo de aquí. Comparemos esta situación del negro con el blanco. Este caballo, aunque está colocado en su mejor lugar, por un lado no hay quien lo defienda. Es una pieza que es muy fácil, que pierda protección. Y su ataque es aquí en dos figuras propias. Aquí no lo puede comer. No tiene mucho ataque. Esta torre está colocada en una columna cerrada. Esta torre y esta dama sí es de lo poco atacante que tienen las piezas blancas. Este alfil encerrado de alguna manera por sus propias piezas. Y digamos este otro alfil completamente relegado de la lucha. Aquí se ve, las blancas acaban de hacer dama b1, alfil c6 para defender este peón. Antes de que el negro lance su ataque final, conviene mejorar la situación de las piezas. Y es lo que va a hacer la jugadora georgiana poco a poco. La verdad es que el blanco tiene muy poco que hacer, tiene poco espacio para manobrar. Y lo que va a hacer el negro es mejorar cada vez más la posición de sus figuras. Hasta que, bueno, no lanza el ataque final por iniciativa propia, sino que como que ya se cansa, se desespera la jugadora de India. Y se entrega de alguna manera. Esta jugada, buena jugada, que está amenazando. Está amenazando con comer aquí. Y dar un jaque descubierto. Entonces, esa jugada me gustó. Es un buen elemento táctico. Lo alcanza a ver la jugadora de blancas y por eso quita su alfil de ese lugar. Ahora la torre ocupa una columna abierta y ahí está el alfil que tenía cerrado su camino por los peones. Ahora busca una mejor diagonal. H3, otra jugada de espera que también sigue debilitando su enroque. Alfil D2. Torre E1. Torre D1, una vez más atacando entre sus propias piezas. Torre F1, ¿cuál es la idea? Abrir aún más esta columna. Y atacar todavía con más unidades este caballo que no está defendido. Torre C3, otra jugada de espera. Y Rey G6, una buena jugada que plantea lanzar este peón. Cosa que si lo hiciera ahorita no se podría porque la dama llegaría aquí y dándole un jaque y al menos las tablas. Entonces, es por eso que el Rey Negro le quita esa posibilidad haciendo Rey G7. Rey G2 tratando de huir del lugar donde se va a venir el ataque más fuerte. Alfil B7. Repito, el negro no tiene ninguna prisa. Poco a poco va fortaleciendo sus piezas antes del ataque final. Y eso es ya una jugada mala, jugada desesperada. El negro ya se cansó de... El blanco ya se cansó de esperar. Entonces, es casi que dice ya, acabame de atacar. No es buena jugada esa, que le quita el caballo al menos algo así ahí. Lo obliga a ir a la orilla. Y ya sabemos, en la orilla el caballo ataca aquí. Una, dos, tres y cuatro casillas. Cuando en el centro ocupa ocho, entonces esto es tener como medio caballo. Como coger un cuchillo y cortarlo por la mitad. Alfil A6. Y aquí está este tema táctico conocido como los rayos X. Si estas dos piezas se quitan, el ataque va a ser sobre de Rey Negro. Por eso, el blanco se come el alfil. Pero ya veremos que después esto va a incidir en la derrota. Repito, ya entregada la partida. Porque al comer este, C3 da la posibilidad de dar un jaque. Y que casi puede ser jaque mate si este contesta al jaque. No puede contestar con esta jugada hacia atrás. Y si fuese hacia adelante, pues tampoco es lo más conveniente ni lo más adecuado. Puede venir el peón aquí y atacar con estas unidades. Entonces no ha sido una buena jugada. Y por eso mejor el blanco decide comer torre por A6. Quitándole potencia al alfil. Torre por A6. Dama de 3. Otra mala jugada. Jaque. Y aquí no hay de otra más que cubrirse con el caballo. Porque si llegara a ir acá, pues aquí hay jaque mate. Entonces no es lo más adecuado. Y aquí hace la dama a E4. Con jaque otra vez el rey no puede regresar por el mate. Entonces está obligada a la dama a comer. Jaque. Come ahí. Ya se abrió esta columna. Y además este caballo está siendo amenazado. Y no puede ser defendido más que con esta jugada. Torre C1. Y ahora torre F3. Se está amenazando venir aquí y posteriormente aquí. Ganando la pieza. Es por ello que el rey se quita de la clavada del caballo. Para que de alguna manera pueda salir. Pero de cualquier manera ya está en H5. Para seguir asfixiando la posición negra. Si este caballo se quita. Este torre puede venir a atacar aquí. Y acabar con estos peones. Y tener 1, 2, 3 peones pasados. Ya tiene tiempo perdido el negro. Solo son jugadas de espera. Como ya he estado haciendo varias. Torre B2. Torre aquí. Torre aquí. Torre aquí. Y ya tienen las jugadas decisivas. Torre aquí. Y en este momento. La jugadora india decide entregar la partida. Una buena partida de la georgiana. Nos enseña como cuando tenemos una posición superior. No hay que apresurarnos. Hay que irnos contento. La posición superior hace que las cosas ocurran de manera natural. Y la otra. La jugadora contraria. O el jugador que tenemos de adversario. Se desespera. Como se vio de manera evidente. En varias jugadas de la chica que jugaba por India B. Hasta aquí esta emisión. Gracias a quienes nos han visto. Mañana hablaremos de India. India 1. El equipo 1 de India. Que consiguió la medalla de bronce. Tercer lugar. Hacen historia. Pero recordemos. Iban de líderes. En la última ronda. Y no sabemos la causa. Pero caen derrotadas de manera estrepitosa. 3-1 por Estados Unidos. Pierden la medalla de oro. Que tenían al alcance de la mano. Unas horas antes. Ya estaremos hablando de ellas. Gracias. Que pasen un buen día. Una buena tarde. No importa a qué hora nos están viendo. Pero estaremos acá en la próxima emisión. Y hasta entonces.